Y después de un impas por los Juegos Centroamericanos y del Caribe regresan los play-offs de la pelota cubana en su etapa de cuartos de final. Por supuesto, como los primeros de deuda, hoy cuento con Joel García, periodista especializado en temas de boleros, habitual colaborador de debate y subdirector de trabajadores. ¿Qué vaticinas para esta post-temporada? ¿Cómo han visto los equipos que sean los favoritos y los más fuertes? ¿Cómo lo es? Bueno, primero gracias nuevamente por la invitación. Es que decirle, Angélica, que son unos play-offs donde clasificaron los ocho primeros. De estos ocho, quizás de los equipos más sorpresivos, Artemisa y Gamoway, que eran de los que pocos dábamos dentro de los posibles clasificados a la post-temporada. Y también un play-off donde tiene la característica de que se eliminó el concepto de repatriación para poder jugar en nuestros clásicos. Y cuatro peloteros, incluyeron dos en el equipo industrial. El caso más conocido de Yasmán y Tomás y el lanzador Luis Javier Morales. Está también Yacier Toledo y Santiago de Cuba. Y Rubí Silva en Matanza. También se incorporó Rafael Viñales, pero bueno, no era el caso de la repatriación. Yo creo que esto también es otra marca, un antes y un después en la pelota cubana. Y por tanto, se están jugando después de un impacto también de los juegos, pero también de cierta polémica sobre las transmisiones. Por fin, se están viendo todos los juegos, un esfuerzo del gobierno, del líder, que también cambió los horarios porque los han puesto todos al mismo tiempo. Se está jugando de noche, algo que favorece mucho al beribolista, sobre todo porque estamos viviendo unas temperaturas muy altas. Y sobre todo también porque te permite al aficionado ir a los estadios y colmar la grada. Ahora, ¿qué hemos visto? Bueno, yo creo que lo que ha pasado es que vemos un Camagüey que se mantiene bien inspirado. De ese playoff es quizás el que puede resultar más parejo, al menos como lo veíamos muchos, pero me inclino por Camagüey. En el caso de Ciudad Ávila y La Astuna, bueno, los leñadores para nadie es un secreto. Es hoy uno de los equipos más bateadores que tiene la pelota cubana, que ya saben lo que es el campeón, que saben lo que es jugar playoff. Y bueno, tienen a punto de mate a los tines avileños, que hay que decir que fueron los últimos a clasificar por la cantidad de juegos que tienen pendientes. Pero todavía no logra ese Ciudad Ávila recordando la versión de Ciudad Ávila que llegó a ser tres veces campeón nacional. En el caso de Artemisa Matanza, este es un playoff interesante. ¿Por qué? Porque está enfrentándose el equipo más bateador, dos de los equipos más bateadores, contra un equipo como Artemisa, que fue el de peor picheo de la serie. Pero también Artemisa tiene jugadores, tiene lanzadores que en un playoff pueden anotarse victorias, como lo vimos con Donel Gutiérrez, que es un surdo que ha tenido una temporada muy buena y que prácticamente fue clave en la victoria de Artemisa. Yo creo que si los Artemiseños, fíjense, el favorito es Matanza, pero si los Artemiseños logran llegar esta serie a seis y siete partidos, para mí va a ser una actuación muy buena e incluso si ganan a Matanza, si le llegaran a ganar a los equipos Mourinho, sería la sorpresa mayor de estos playoff reiteros. Matanza es el favorito, tiene todos los mejores peloteros hoy, de los mejores peloteros que tiene el país, pero ojo con Artemisa que es un equipo inspirado, un equipo acoplado, es muy bueno. Y bueno, he dejado para el final el playoff industrial de Santi Espíritu, estuve por allá viendo los dos primeros partidos y la posibilidad también de entrevistar a Juan y Tomás como reincorporado ya al equipo industrial. Debo decir que también se hizo un esfuerzo muy grande de Santi Espíritu para el tema de las luces y vimos un primer partido donde los espirituales, bueno, no pudieron, antes, digamos, con la rotación de picheo ideal que presentaría industrial y que pudo soltear y llegar. Ya en el segundo desafío se impuso nuevamente el bateo de Santi Espíritu que existe y que tiene, pero también se impuso un débil picheo de fondo, de relevo, de caso de industrial que no tuvo como respaldar después que Sancova el abridor a Ramón Figueiredo, no tuvo en realidad un respaldo. Este playoff debe, debe también regresar a Santi Espíritu y debe terminar en 6, 7 partidos. ¿Por qué? Porque si bien industriales en estos momentos, con la entrada de Armando y Tomás, con la entrada aquí en el latino, jugada, etc., puede ser un plus, también es verdad que no tiene una profundidad en sus lanzadores como para estar hablando en un playoff de, no cuentan con Pavel Hernández, no cuentan con Michael Taylor, no cuentan con una serie Andy Barker que también se lesionó durante la temporada y por tanto el picheo azul va a estar también en general. Y a favor de los vaga hay que decir que es una generación donde Cepeda, Mendoza, Barroso, Rodoleis y Moreno, que estaban de cumpleaños, también se unen otros muchachos jóvenes que vienen atrás y un picheo como Landare, como Yankee Mauri, como el surdo Niera, que también pueden, también, por supuesto en este playoff sale delante o sale como favoritos industriales, pero tampoco se pueden descuidar los leones porque va a ser un playoff interesante. A esto también hay que sumar, en el playoff se han dado tres retiros muy significativos, el caso de Johnson, en las Tunas, Jorge Johnson, se va a dar el caso de Malleta y también el de John del Martínez, que juega en estos momentos por Matanza, pero estuvo también en aquellos equipos Habana, en Villa Clara, jugando, y hoy hace un tiempo ya están jugando por Matanza. Yo creo que han sido buenos playoff, la asistencia a los estadios está comenzando mucho más que en la temporada regular, y bueno, hay que ver quiénes son los que serían finalmente el pase a la semifinal. Muy rápido, vamos a repasar tus balicinios, Camagüey, La Astuna, Matanza e Industrial. Veremos en la próxima entrega, por supuesto que vamos a tener quizás el próximo punto deportivo o lo que es más adelante, pero vas de nuevo a estar aquí en el punto deportivo para ver cómo continúa la pasión nacional en esta 62 serie. Yo les agradezco y por supuesto en los próximos encuentros aquí en Cubodebate TV o vamos a estar hablando de temas deportivos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!